Señor diputado, no esperaba menos de usted. Usted en realidad no ha hablado de mis mil días, sino de mil noches, pero bueno, ya sabe usted que la cara oculta de la luna también es luna, ¿no? De todas maneras, mira, ese catastrofismo ya lo hemos visto y ya lo hemos analizado y ya lo hemos dematido. Lo que pasa es que usted no quiere entrar en ello. Yo podría hacer matices, pero ¿para qué le sirven a usted los matices? ¿Recuerda cuando le dije, oiga, mire, en nuestra estructura productiva, por ejemplo, el que estemos ahora en una situación inédita respecto a demanda eléctrica, supone varias décimas de punto de pie? O el que tengamos un buen año hidráulico, lo mismo. ¿Eso quiere decir que Asturias va peor que el resto de las comunidades? Por ejemplo. O ya que hablaba usted de las inversiones. Oiga, ¿de verdad piensa que se va a volver a dar en Asturias una inversión tan concentrada y tan inédita y tan simultánea como la que tuvimos en su día con el Musel o la variante de Pajares o las dos infraestructuras de comunicación, la variante del Cantábrico y la autovía a la espina haciéndose a la vez? Es decir, pero a usted eso en realidad no le interesa porque usted ha venido aquí a descalificar. Pero mire, hoy también es el último debate que tengo con usted. Yo, en fin, quería hacer alguna reflexión porque, verá, yo entiendo que debe ser difícil gobernar en una situación de bonanza económica y con estabilidad parlamentaria. No lo sé, yo creo que sí. Ahora, lo que sí sé es que es mucho más difícil, mucho más hacerlo sin ninguna de esas dos condiciones. Y también sé que para eso se necesitan dos cosas. Se necesita coraje y se necesita responsabilidad. Dos cosas que usted no tiene. Porque usted y yo llegamos al Gobierno en una situación análoga desde el punto de vista parlamentario y económico. La diferencia es que usted renunció. Y no lo hizo por aquello de la dignidad. ¿Se acuerda que lo dijo? Quería envolverse en el ropaje de la dignidad. Pero no hubo nada digno en su renuncia. Ni tampoco fue por aquello de darse el supremo placer de ser imprevisible. No, no. Ahora tenemos muy claro por qué usted escapó. Porque lo estamos viendo. Hace cuatro años llegó aquí con aquella fanfarria. ¿Se acuerda? Todas aquellas metáforas náuticas de la aguja de marear, tanto faro, tanto foro. Y ahora embarca a las camisas viejas casquistas y usted se queda como el capitán araña en el puerto. Cuando hay riesgo de naufragio. Eso es, la verdad, y se lo digo con cierta decepción, porque usted probablemente pasa las crónicas como un tipo de, bueno, duro, digno de los tiempos del cólera. Pero, sin embargo, aquí vemos que había mucho ahí de bravuconería de los mansos. Y se lo tengo que decir, verá, es como los volcanes, ¿no? Los volcanes tienen tiempos de fuego y tienen periodos de humo. Usted está ya irremediablemente en el humo. Y yo quiero darle un consejo, si me lo permite. Mire, cada vida, cada edad de la vida puede ser una vida diferente. Así que, oiga, tanta gloria de Dios como descanso nos deja. Quede usted en paz o en guerra, que con usted nunca se sabe.